¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner una aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me van a matar, es que me van a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, Rook here No puede ser, no puede ser No, asa, que lastima Que maldita mente lastima No pig, no pig, wait Time Move, move, ah, nice Y creo que no Creo que no estaba hablando, si da Uff ¿Cuántas muertes hice? Dos muertes, uff Una más que todos los demás Realmente, eh, todos ayudaron, eh Mataron Los que tienen que meter, vamos a ver Donde vamos a aparecer, vamos a aparecer en veleros Uff Quería A la Noma también, pero, eh A la que realmente no me Atreví a conseguir, fue a la Pecha Cabecha A ver Yacal Jhin Dokaevi No, no, no Vamos a agarrar a Yacal Uff Que frío hace aquí donde estoy yo, eh Uff Vamos allá Tengo ganas de jugar, uy Debemos localizar una bomba Competitivo Eh Pero, eh Claro, es una partida más larga Más Tiene a cabera, eso me gusta Atención Atención El drone ha localizado una bomba Atención No sé si irme por aquí O salir por otro lado, eh Inserción Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos Vayan a la posición de la bomba Y neutralicenla Uy, estoy temblando chicos, eh Temblando Temblando ¡Joder! ¡Ja! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Oye! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Vamos a hacer una... ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¡Ahora no te muevas! ¡Has dejado caer el desactivador! ¡Ya vamos! ¡Que traje atrás! ¡No le está acelerando! ¡Pongo un cargador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, por favor! ¡No puede ser que se esté muriendo! ¡No puede ser que se esté muriendo! ¡Y está plantando! ¡Muy bien! ¡Se la está! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios santo! ¡No! ¡No! Lo inteligente que hubiera hecho era tirar un dron. Ya, hijo, desactívalo, ¿sí? O sea, no trates de... No mata a nadie, ¿eh? No mata a nadie. Me posiciono en tercer lugar. Lo que pasa, ¿saben qué? Es que no sé, ahorita si nos toca aquí, no sé si en la cocina hay para plantar. ¿Por qué? Porque... Hubiéramos ido ahí a plantar, no me acordaba, creo que sí, ¿eh? A ver... ¿Dónde mismo otra vez, ok? Ahorita me di cuenta que hay otra trampilla que no vi, ¿eh? A ver... Vamos a agarrar caído otra vez. Mira, estoy temblando, chicos, ¿por qué? Bueno, es que realmente hace un frío ahorita, estamos como a 9 grados, creo. Vamos allá, voy a subir arriba. Hace rato lo que me cubrió por así, si lo fue ruga, ¿eh? Porque no se me hubieran matado. ¿Dónde está la otra trampilla, Kevin? Aquí. Activando inhibidor. Aquí. Faltan 10 segundos. Esto está en datos. Va para allá. 5 segundos. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. La estoy preparando. No. Cambio cargador. Cambio cargador. Individor iniciado. Están arriba, ¿eh? Si es posible, ¿cualquiera puede obtener esta bomba justo aquí? Sería muy agradable la rotación. Cambio. Cambio. Vamos allá, vamos allá. Queda un enemigo. No ping, no ping. No ping, no ping. No ping, no ping. Paso de puerta seguro. Paso de puerta seguro. Pint. No ping. No ping. ¿Callados? ¡Faltan 15 segundos! ¡Callados! ¡Faltan 10 segundos! ¡Quedan 5 segundos! ¡Vamos allá! ¡Uy! Eso de defender... Eso de defender se les da muy bien, pero de atacar, Dios... Dios mío... Este... Lo que hay que agarrar es... O a... Lion o a... Es que realmente... Veleros... Vamos a aparecer... Vamos a agarrar aquí... Y vamos a... Si agarraremos a Lion... Vamos a agarrar a Lion... Vamos a... Porque me doy cuenta que como que se quedan... Eh... Adentro... En el objetivo... Bueno, lo que me doy cuenta... A lo mejor yo y esta vez no se van a quedar y van a piquear... A ver... Les pude haber tocado en de mismo porque como ganaron... Lo más probable... Ah, pues no... Les tocó... Donde a nosotros... Sí... Donde a nosotros... ¿Saben dónde? Eh... Aquí abajito... 10 segundos y fuera... 5 segundos y fuera... Bomba localizada... Vayan a su posición y desactivenla... No... El sedax está en nuestras manos... No... Sedax, por favor... Buscando aparatos electrónicos... Estoy recargado... whenterón listo... Y en ruta... Don sowas... Drones desplegados. Drones desplegados. Drones desplegados. Drones desplegados. Drones desplegados. Drones desplegados.